A ver, platícame, ¿cómo eres cuando estás enamorado, por ejemplo? ¿Eres muy exagerado o como? No, normal, contenido, o sea, no, normal, la verdad es que sí dices cosas bonitas, pero, pero... ¿Sin exagerar? No, no, exageraciones, y eso no nos gusta, de hecho... Ok. Y hablo como por todos los actores, somos muy tranquilos en ese tema, de verdad. Ay, mi amor, te amo. Ay, no, mi amor, yo de verdad a ti estamos mucho más, estamos más que mi propia alma, estamos más que mi entendimiento, de verdad. Si yo no estuviera contigo, me muero. De hecho, si fuéramos a tronar, me mataría, me mato de una vez. No, me voy a matar, porque ya está que terminamos un día, mi amor, y yo no puedo hacer nada. Relájate. Me voy a matar, me estoy metando, me voy a matar. ¿Cómo eres, por ejemplo, en una situación de un conflicto cotidiano en una relación? Estás con la persona que amas, entonces hay que aguantar un poquito, hay que demostrar que tienes un poquito más de prudencia, ¿no? ¿Qué película quieres ver, mi amor? Ay, no sé, la que quieras. No, ¿cómo que la que quieras, mi amor? Tú fuiste la que me dijo que querías venir al cine. Y ahora llegamos y me dices que a la que quieras. No, es que necesito que pongas en tu parte, porque a la que quieras es como un decirme, vales. No, no. No, y mira, si te valgo, pues mejor dímelo, pero la verdad no puede ser. Te traje a ver una película, no me puedes decir. ¿Qué película? Usted no se meta, que es mi relación o la suya. Perdón. De verdad, no, no, perdón, perdón, ¿qué? Perdón a mí. ¿Nas dobles ni qué película escoger? Le estás pidiendo perdón al señor. ¿Quieres andar con el señor? No, no. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí en La Resolana. Ha sido un placer, de verdad. Y esperamos verte el próximo, pues no sé, en unas ocho novelas seguidas, próximamente. Eh, estaría padre con sus respectivas vacaciones. Eso es todo. Pero sí, nos vamos a seguir viendo. Capiraz, por la invitación. No, gracias a ti. Y ya no seas tan intenso. Relájate, te acompaño. Yo, yo, sí. Te vamos a echaros una caguama aquí. No, pero con el psicólogo también. Por favor. No, 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 no.